Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. El hidrógeno está llegando, está llegando por allí, por allá, y ahora nos llega a España. Tenemos casi, casi, casi la primera hidrogenera de España. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bueno, pues llevamos mucho tiempo diciéndolo que el hidrógeno, desde luego, no se va a quedar cruzado de brazos, que el hidrógeno va a coexistir con el coche eléctrico, y vete a saber, vete a saber cuándo se instalará definitivamente ese coche eléctrico, cuándo podrá decir, tengo la mayoría absoluta, porque mientras tanto yo veo venir que el hidrógeno tiene para compartir un largo trayecto con el coche eléctrico. Bueno, hemos dicho en otras ocasiones que en Asia se está apostando fuerte por el hidrógeno, por lo tanto en Asia sí se está haciendo, o están empezando ya con esas redes de hidrogeneras. Sin embargo, en España, pues tenía que llegar el momento, y parece ser que ha llegado. Todavía no está instalada, pero digamos que ya están tras ello, que a final de 2022 nos dicen que ya está la operativa, la primera hidrogenera que tengamos aquí. Y será en la autovía A2, Madrid-Barcelona, a la altura de Zaragoza, pues ahí tendremos la primera hidrogenera. En este caso, viene de la mano de un grupo de investigadores del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y quieren demostrar las opciones reales de una hidrogenera, lo que viene siendo in situ. Y eso está muy bien, porque en la teoría las cosas pueden funcionar o no, pero ¿y en la práctica? Hasta que no se hace, no podemos saberlo. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto poner una hidrogenera, es decir, estamos demostrando las opciones reales de esta tecnología, porque sí, la tecnología desde luego podrá generar, podrá fabricar hidrógeno in situ, pero ¿y los vehículos? ¿Dónde está ese parque móvil de hidrógeno? Entonces, no sé, a mí me parece que está un poco cojo este banco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor se están refiriendo a esas posibilidades reales en cuanto a la generación de hidrógeno. Y en este caso, pues va a ser interesante, porque han cogido un sistema que consiste, ni más ni menos que en fotovoltaica, vamos a ver, hidrogenera con un surtidor, vale, de ese surtidor saldrá hidrógeno. ¿Cómo se ha conseguido? Pues se consigue sencillamente con unos paneles fotovoltaicos dotados de un sistema seguidor, siguiendo al sol se aprovecha el mayor número de horas al día, y a partir de ahí unos electrolizadores al agua que disociarán la molécula, separando hidrógeno-oxígeno. Ya está, y ya tendremos el hidrógeno. Bueno, cantidad, nos están diciendo 60 kilos al día, 60 kilogramos de hidrógeno al día. Me he ido a tablas de conversión para ver en volumen a cuánto puede equivaler esto, y según mis cálculos y lo que he visto, está rozando los 850 litros de hidrógeno al día. Por supuesto, me podéis corregir si está mal hecho, como de costumbre. Eso no hay ni que decirlo, eso ya me lo encuentro abajo. Pero vamos, según mis cálculos, conversión a volumen, 850 litros prácticamente serían esos 60 kilos de hidrógeno generados al día, que habrá quien le parezca poco, habrá quien le parezca mucho, no creo, pero que volvemos a repetir, se trata de dimensionar. O sea, si todos esos litros que no llegan a mil resultaran poco, pues oye, es cuestión de dimensionar la instalación, multiplicar por dos, por cuatro o por lo que proceda. En cualquier caso, el sistema está dotado también de un sistema de control que lo que hará será balancear también la producción y la demanda, de forma que va a acotejar esos dos patrones. Que al cabo del día me está faltando hidrógeno, pues oye, aquí necesito generar más. ¿Qué me está sobrando? Déjalo como está. Me parece a mí que al principio va a ser así, porque nos dice que, bueno, dará servicio a todo tipo de vehículos, camiones, automóviles, incluso a depósitos en cuestión, pero que da lo mismo. Yo creo que estamos en un momento en el que el hidrógeno está demasiado en pañales todavía, al menos en España. Probablemente en Asia esté más avanzada la cosa, pero aquí en España yo no sé qué vehículos de hidrógeno van a pasar por ahí. En cualquier caso, ahí está. Tiene su propio sistema de control inteligente que balanceará esa producción y demanda del producto. Bueno, pues a todo esto CSIC no está solo, digamos que es quien desarrolla toda la parte técnica y práctica, pero digamos que en el proyecto está también una red de estaciones de servicio que es Zoilo Ríos, y entre ambos, pues unos con la tecnología y otros con su red de estaciones de servicio, pues ahí alojarán esas hidrogeneras que se supone irán creciendo en el panorama español y probablemente algún día pues acabemos viendo esa primera red de estaciones de servicio de hidrógeno de la mano de CSIC junto con Zoilo Ríos. Bueno, pues así sea. Desde luego yo creo que el hidrógeno, siempre lo he pensado, que el hidrógeno iba a estar ahí, iba a compartir este momento de transición hacia el coche eléctrico y desde luego el coche eléctrico tampoco es que le vaya a venir mal, porque como ya hemos repetido aquí en varias ocasiones, de golpe no se puede cambiar todo el parque móvil eléctrico, tampoco es buena cosa el coche eléctrico hasta que no esté terminado con esa batería de estado sólido, a la cual le quedan dos, tres años de ahí para adelante, y entonces, pues oye, no está de más que haya tecnologías alternativas como la del hidrógeno, y a mí me parece que a lo bajini y cada vez menos, cada vez de forma más escandalosa, el hidrógeno se empieza a abrir camino para compartir pastel de ese parque móvil venidero hacia la transición ecológica. Bueno, pues visto el tema de la hidrogenera, que lo íbamos a tocar este domingo en el directo y al final tocamos el otro asunto de ese coche eléctrico y solar, por lo tanto, pues se nos había quedado este. Al final prometimos hablar de este tema y aquí estamos, lo prometido es deuda y teníamos que hablar de esa primera hidrogenera en España. Bueno, pues interesante el tema del directo en domingo. Interesante. Estuvo el tema de Carlos Anzola este domingo, de cómo ese inventor está luchando contra esa multinacional. Desde luego hubo una muy buena participación y para este domingo estoy intentando algo. Estoy intentando traer una visita de un inventor que promete revolucionar el aire acondicionado. El aire acondicionado ya existe, le das a un botón y tan ricamente tú te enfrías, no pasa nada. Lo que pasa es que la luz está cara, muy cara, y entonces le estamos llamando luz a la corriente eléctrica. Pero bueno, todos nos entendemos. El recibo de la luz está caro. Entonces ahí está Francisco José, que dice que tiene un sistema, que si pego esto por allí, que si meto un canuto por allá, en fin, no sé qué se le ha ocurrido, pero ando detrás de ver si lo convenzo para traerlo este domingo. ¿Creéis que lo conseguiré? ¿Creéis que conseguiré tener este domingo ese directo con el inventor del aire acondicionado del siglo XXI? Todavía no lo tengo claro, pero todavía estamos a lunes. Tenemos seis días. Vamos a verlo, vamos a ver qué ocurre. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.